La Unidad Académica de Ciencias de la Tierra celebró el pasado lunes 18 de septiembre el inicio del primer diplomado de operaciones mineras, con el objeto de fomentar la vinculación de la universidad con el sector productivo y la práctica profesional de sus estudiantes en empresas mineras reconocidas desde los primeros semestres. En el mismo acto, la directora de esta unidad académica, Patricia de Lira Gómez, hizo entrega al rector de la UAS y al representante del Consejo Académico de Unidad su informe de actividades del periodo 2016-2017. Por su parte, los representantes de las empresas mineras Peñoles y del corporativo Fresnillo PLC coincidieron en que la vinculación entre las empresas mineras y la Universidad Autónoma de Zacatecas permite a los egresados acceder en una mejor posición laboral a través de una mejor capacitación y actualización. Acto seguido, se ofrecieron reconocimientos a los miembros del presidium, entre los que destacó el reconocimiento póstumo al docente Ángel Montes, fallecido recientemente. Para finalizar, se realizó una encuesta con empleadores de egresados de Ciencias de la Tierra con el fin de optimizar los conocimientos impartidos a sus estudiantes.